La Asociación Cultural Yoruba de Cuba es una institución religiosa con una numerosa membresía en nuestra provincia. Por eso creímos oportuno conversar con José Soto Borges, su presidente de Cienfuegos, para conocer qué recomendaciones se han hecho a sus miembros ante las medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19 en nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante la constitución epidemiológica, ¿qué solicitud ha hecho a su fraternidad la Asociación Cultural Yoruba de Cuba? En estos momentos, a raíz de conocerse la problemática de nuestro país, y haber recibido esa comunicación a través de las vías oficiales, y la instancia superior a nivel nacional, la institución religiosa Asociación Cultural Yoruba de Cuba, pues nos dimos a la tarea de extender esta comunicación al resto de los municipios de la provincia, a los presidentes que tenemos de los municipios, darle una serie de indicaciones y prohibiciones que se presentaban con respecto a la situación creada. Cuando le hablo de prohibiciones, no quiere decir que se le prohibió a nadie hacer nada, sino que simplemente se le orientó lo que entendíamos pertinente que no se debía hacer, porque podía esto acarrear con complicaciones el orden sanitario para el resto de la comunidad. ¿Me puede poner ejemplo de esa prohibición? Se le indicó que no había que buscar por todos los medios, no hacer reuniones ni congregaciones de personas religiosas, por ejemplo la realización de santos en un entorno que se hace, por ejemplo, en este cuarto, donde participan 20 personas, 25, todo el mundo oliendo y percibiendo el mismo olor, la saliva, los olores, y donde era muy fácil la contaminación de persona a persona mediante lo que expulsa la boca. Entonces, le orientamos que no se debía hacer ningún tipo de consagración, de santos, ni edifas, ni otras cuestiones relacionadas con eso. Por eso siempre trae como consecuencia reunión de determinada cantidad de personas dentro de un cuarto que prácticamente está cerrado. En un reciente comunicado dirigido a sus miembros, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba pide respeto en el momento actual por el que atraviesa la humanidad. ¿Qué sentido tiene esta petición? Bueno, el respeto es, por ejemplo, no hacer tambores festivos, es decir, hacer fiestas de santos. Pedir por el respeto, una muestra de respeto es la prevención que adopten los religiosos con respecto a la situación real. Pedirle a favor de la recuperación de los enfermos, evitar el puerto de los medios, llevar a cabo acciones que puedan afectar o complicar más la situación. Y manifestarnos a favor de la situación creada en el país. Esta solicitud de respeto va acompañada, y cito, de un llamado a no aprovecharse de la desesperación que todos tenemos, religiosos o no, por el aumento de esta pandemia, para falsear y mal orientar a las personas. ¿Cómo interpretar esta solicitud? Bueno, por las redes sociales, a veces se salen a la luz determinados criterios, determinadas publicaciones, ¿no? que en alguna medida no son ciertas. Entonces, nosotros le hemos orientado a los religiosos instituidos y no instituidos en la provincia que no se dejen llevar por determinados comentarios, que no se dejen llevar por la desesperación del pollo, de la comida, de determinadas faltas de recursos, y que siempre se guíen por las indicaciones que le puedan dar los órganos superiores o los órganos que nos dirigen desde el punto de vista religioso. ¿Cómo volve usted la respuesta de la felicidad y de los sacerdotes ante este llamado hecho por la asociación a cooperar con las medidas adoptadas por el gobierno? Bueno, ese sentido ha sido masivo. Independientemente que hay, no lo podemos negar, hay personas que no miden la percepción de riesgo. Fuera de la religión y dentro de la religión, que son religiosos. Esa es una minoría que pudiéramos decir casi inmediable, porque esta población religiosa es grande, en el orden de los milos, cuando hablamos de la provincia. El mensaje que se le puede enviar desde la institución religiosa, la asociación cultural Yoruba de Cuba, en la provincia de Cefón, es cumplir cabalmente todas las medidas sanitarias que orientan el país, los órganos competentes. Estar informados constantemente de la situación real sanitaria del país. no, repito, evitar cualquier tipo de aglomeración de personas. rezar y ahogar porque disminuya y desaparezca esta pandemia que está acabando con el mundo entero. rogarle a los dioses, a los orichas, desde el punto de vista personal en su casa, cada cual pudiendo hacer adivinación a través del culto Bifá, del culto Bifá, del culto Biocha, a través de Iquín, a través de Ócules, a través de Caracol, el Eridilocún, y cada día cumpliendo nosotros, cada uno de los religiosos, lo que esté establecido en los personales. Para cada persona estamos contribuyendo a que un volumen grande de personas dentro de nuestro país esté contribuyendo a hacer las cosas como se tienen que hacer. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos a José Borges Soto, presidente en Cienfuegos de la Asociación Yoruba de Cuba, por sus consideraciones acerca de la responsabilidad de sus miembros ante los retos que impone esta pandemia que hoy azota el mundo.